¡Hola mis amores! Estamos... ¿Qué le pasó a mi skin? Ahora sí está. Está un poco rara mi skin. Bueno, lo que vamos a hacer... ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Que vengan los skin. ¿Guay? ¡Te estás copiando, amiga! ¡Te estás copiando! Bueno, esto va a ser una revancha. ¿Quién va a hacer la mejor casa de Barbie? Bueno, de esto se va a tratar el video. Hoy. Ok. Así que no te copias, amiga. ¿Me adultas? Ok. La vamos a adultar. Vamos a... Vamos a... Sí. No sé. Bueno. Ahora vamos a poner nuestro carro claramente. ¿Qué es nuestro carro? Vamos a hacer... Vamos a abrir nuestra cochera. Vamos a abrir nuestra cochera. Vamos a poner esto claramente. ¿Ustedes saben lo que yo voy a poner claramente? Y vamos a poner esta casa... Y vamos a poner esta casa... Esto... Vamos a poner dos... Dos... Globos... Globos... De este color... Y claramente... Y esto... Hola... Vamos a decirle... Hola, Ken. ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¡¿Qué escribí? ¡Ahí! ¡Ya escribí! Hola, pero no apareció el otro. ¿Qué? Está. Pero ahora, como somos Barbie, claramente vamos a ponerlo en nuestra cara de Barbie. ¿Y a dónde estaba nuestra cara de Barbie? Ahí en Barbie estaba súper bonita. ¿Qué es esta nuestra cara de Barbie? ¿Por qué es la misma cara? Me doy de cuenta. Así que prefiero esta. ¿Y la silviento que has estado vistiendo? Ay, perdona amiga. No. ¿Qué? Ok, para ver qué dicen. E-C-R-I-O 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 E-C-R-I-E-C-R-I-E-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C Madre mía, todo el gentido que se me está viniendo. ¿Y cómo se llama tu canal? Ok, ellos ya me están preguntando. Ah, ya va. Ok, ¿te puedo agregar? Ok, sí. Sí. Ay, escribí mal. Sí. Ya. Pero mis amores, claramente, vean todo el gentido que está guay. ¿Ya me puedo cantar? Sí. Ok. Mis amores, acá todos andan emocionados porque están saliendo en un video mío. Y sí, como un peno. Ay, para ver, para ver qué dice. Busco, busco en. No entiendo. Vamos a decirle algo. Todos de Barbie. Todos de Barbie. XD. ¿Entiendo? Hay varias personas que las quiero acertar. Vamos a añadir, 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 añadir. No me importa lo que estén hablando, pero los voy a añadir ahora todo. Ok. Ok. E, do, re, si, vi. ¿Qué? ¿Cuá? Vamos a decirle algo. Ok. Les voy a dar mi número. No se puede. Guay. Pero igual no lo iba a hacer. Y esto fue todo por hoy, mis amores. Los quiero demasiado totalmente. Pero, ya como saben, esto fue todo por hoy. Y, bye. Bye. Bye.